Si, si, si Vas a amar y presente Obviamente con arrespeto ya correspondiente Que se merece mi gente ya bien presente Vas a amar y mi raíz, mi esencia, mi cuna Como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma Pluma de luchadores ya invenciblemente indestructibles Que solo quiere ya ser libres de empresarios insensibles Que ofrecen ya sueldos reducibles Y de presidentes policías y alcaldes Que solamente son parte del sistema Hasta aunque te duela Hasta te dijo tu abuela Estoy pensando bajo la lluvia El que se va regresará También no se olvida el que quiere todo mi mal El rey de la cepa no es un animal No se esparca, recuerda que a la vida hay que darle cuerda No importa que hable mucha mierda sin conocerla Yo sé que es difícil conseguirla Que hablen lo que quieran Creo en lo mío, mi desafío, mi lío Chiquillos que no tienen nada en los bolsillos Se la buscan para sus cigarrillos y todo fino Finura y elegancia, papá Sí, 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 esas más Más buen burnedad No es un abuso de azilateral Aunque no lo quieras Somos personas campesinos que defendemos nuestra propiedad No estamos haciendo delbanderalismo Pero por razones ahi la policía Es lo que está causando, eso es lo que estamos haciendo Pero nosotros vamos a seguir con la lucha pacífica No con la violencia Andales, dispuestos a morir de la mano Mucha libertad, mucha libertad Ey, sin pensar radique en estas tierras Donde mi niñez fue calle de piedras Hizo reir en primavera Aunque el pueblo no lo quiera Los tiempos pasan en esta naturaleza Pueblo bendecido de tierras indígenas Sin pensar el terrorismo llevo de manera ilícita Causante de muerte sin valor a creerles Cuerpos inertes, lagunas de lágrimas en el ambiente Recuerdos hirientes Peones dominados sin ley Discusiones por la planta sin fe Siendo hijos de la coca por una educación Y nos causan tormentos, demolición Rutinas feas, personas buenas Así se vive en mi tierra Así se vive y en mi tierra Hijo de la coca Para que tú mismo aquí ya lo creas Buenas rutinas Pa' tu retina Ja 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 Aquí tiene la jato Siempre represento el movimiento Siempre representando Estilo urbano Conciencia y arte que la gente quiere Sí, 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 sí Estilo urbano Cuatro veinte Cuatro veinte Cuatro veinte Cuatro veinte Cuatro veinte